Muy buenas chavales, que tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal De fondo tenéis un gameplay en Free For All, en Dome, bueno si últimamente traigo muchísimo Free For All si tengo que meter otras cosas Pero bueno, he tenido otro gameplay suelto y he cogido este mismo Bueno, antes que nada comentaros que hay unos cuantos del mismo clan en esta partida Que yo no sé si se juegan entre sí para sacarse clips entre ellos, pero bueno Yo lo dejo ahí, sacarse clips con alguien de tu clan en Free For All es un poquito guarrito Pero bueno, el caso es que hoy cuando esté subiendo este vídeo día 9, pues no estaré en mi casa De hecho voy a estar como semana y pico fuera de casa Y bueno, os quería decir eso, que os voy a dejar vídeos preparados Dejo unos cuantos vídeos preparados No sé en qué orden, tengo que apuntar más o menos un esquema de los vídeos que voy a dejar y los días Pero puede que luego cambie algún día, así que empecemos Hoy es eso, hoy lunes 9 os dejo este vídeo explicando que voy a estar fuera y os voy a explicar los vídeos que os voy a dejar preparados Mañana martes día 10 os voy a dejar un vídeo hablando sobre la conexión Si es más importante tener buena conexión en un juego, en un Call of Duty o tener habilidad Así que eso, mañana Luego, el miércoles 13 os traigo un live en modo liga Un título que titularé MLG Pro Playa Porque es un live que, vamos, o sea, me parto, me parto Y con ese live me lo pasé súper bien jugando en modo liga Y lo tendréis el miércoles Luego el jueves 12 seguimos con Free For All Road to Clip en Free For All, en Village Que bueno, ese live lo grabé antes de decir que iba a hacer la serie de Road to Clip En Free For All Pero bueno, lo he subido porque es una buena partida De hecho grabé dos live, ese y otro que subiré el domingo Que todavía no había dicho que era ir a hacer la serie Pero bueno, ya que los tenía grabados, pues lo utilizo Luego el viernes 13 Chan, 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 chan Viernes 13 subo FIFA 13 Oh, cuánto 13 por ahí Espero que no venga Jason y nos mate a todos Subo un live de FIFA 13 jugando con la selección española Un partido súper épico, súper genial El partido me descojoné muchísimo grabando eso Y os cuento la historia de cómo conocí a Manolo Lama Que muchos me lo preguntasteis por Twitter Cuando puse la foto esa con él Y os cuento la historia de cómo lo conocí Lo que me pareció Luego el sábado 14 vais a tener un buscar y destruir en Express También en modo liga jugando con el balista Una muy buena partida la verdad Me gustó también bastante Me hizo mucha gracia jugar en modo liga Porque como yo voy con el snipe y la gente va en plan súper competitivo Súper no sé qué Pues es bastante gracioso jugar con el snipe Porque al principio pues empiezan tus compañeros a insultarte No sé qué cosas así Lo típico de quítate esa arma de mierda No sé qué Y la verdad es que está muy gracioso Y creo que acabo el segundo de la partida Y me hago muy buena racha Luego el domingo 15 como ya he dicho Subo otro Road to Clip en Free For All En Hard Hat esta ocasión La verdad es que estoy subiendo mucho Hard Hat Mucho Village Mucho Dome Y mucho Terminal Pero son los mejores mapas para jugar en Free For All En Modern Warfare 3 Son los mejores Y son los que mejor se me dan a mí Luego El lunes 16 Subo un vídeo que se llama La delantera asesina Que es un vídeo que subí al canal secundario Pero me parece Un muy buen vídeo Lo quiero tener en el canal principal Entonces por eso He decidido Subirlo a A este canal Es un vídeo jugando en clubes pro Que es un modo de juego En el que solo maneja un jugador Y tú vas Moviéndote por todo Por todo el campo De hecho ¿Habéis visto ahí en el gameplay? Como Sé que tiene la inserción táctica Pero no se la campeo O sea Ojo Es un modo de juego Como estabas diciendo En el que tú solo llevas un jugador Y estamos Libby Fuzzer Dio y yo O sea que estamos Cuatro jugadores Y el resto de la máquina Y está muy divertido Ese live Sobre todo Una jugada en fuera de juego Bueno En fin Ya lo veréis Luego el martes 17 Subo 30 cosas que odio Del Call of Duty Es un vídeo que También me gusta Me gusta bastante Como quedó Me tiré un buen rato editándolo Y me gusta el El resultado El resultado final Así que eso lo tendréis El El martes 17 Y ya El miércoles 18 Pues tendréis un vídeo Hablando sobre El Quickscoping En el Call of Duty Ghost Que ya sabéis Que se ha confirmado Que no va a haber Quickscoping Así que bueno Dejo preparado el vídeo Hasta el miércoles 18 Me cago en la puta madre ¿Qué haces aquí? Que me cago en Dios Eso lo pongo en el vídeo Ahora que te jodan